Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com nuevamente con todos vosotros aquí estamos para ofreceros todas aquellas cosas que sé que os gustan y os interesan el tema que nos trae hoy es un tema de una especial gravedad ya que nos afecta directamente afecta directamente a nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras ideas alguien sabe y ha aprendido a utilizar técnicas para poder modificar aquello que queremos hacer y aquello que no queremos hacer el secuestro de la mente humana es un fin muy ansiado por todos los grandes dictadores fue Hitler o quizás Goebel el ministro de propaganda de Hitler quien dijo que el arma más poderosa de un estado es aquella que es capaz de controlar la mente de todos sus ciudadanos hoy en día podemos dividir ese tipo de control de control humano en tres facetas una de ellas es tecnología para el control de nuestras actividades otra es una tecnología para la inducción de actos y otra es una tecnología para modificar la percepción que tenemos de la realidad no me voy a centrar en la tecnología para el control de nuestras actividades que básicamente está basada en cámaras en escaners en pincharnos el teléfono los faxes los correos electrónicos etcétera etcétera no sé incluso podríamos llegar a los implantes de chips esa es una tecnología quizás para el control de las actividades tal vez el implante de chips sea una tecnología diversificada y ramificada en otra serie de cuestiones hoy voy a dar datos precisos voy a dar números voy a dar definiciones algo que vosotros podréis comprobar a través del registro de patentes que existe en Estados Unidos ese registro de patente que os muestro aquí abajo ahí es donde podéis acudir y comprobar todos estos datos que os estoy aportando he tenido ocasión de enterarme de una curiosa patente de la que os hablaré en breve una patente destinada a modificar nuestro sistema nervioso por un ingenioso método pero también os hablaré de otras muy brevemente como he dicho antes la tecnología para el control de nuestras actividades es una cosa pero existe otra tecnología una tecnología para inducir nuestros actos creemos que ciertas cosas las hacemos porque nos apetece porque nuestro deseo es de hacerlas cuando en realidad quizás lo que estemos siendo es inducidos a ello también existe otra tecnología como ya he hablado antes para inducir la percepción de la realidad nuestra percepción es una tecnología que modifica literalmente la realidad que nuestros sentidos perciben pero bueno me centraré en esa curiosa patente de la que os he hablado antes concretamente está patentada en los estados unidos y su número es el 6 5 0 6 1 4 8 6 millones 506 mil 148 fue creada en el 14 de enero del año 2003 y su encabezamiento es la manipulación del sistema nervioso por el campo electromagnético de los monitores ni más ni más ni menos y el resumen o la sinapsis que se da a este tipo de tecnología es la siguiente efectos fisiológicos se han observado en un sujeto humano en respuesta a la estimulación de la piel con la debilidad de los campos electromagnéticos que son pulsados a ciertas frecuencias cerca de 1,2 o 2,4 hercios consiguen excitar una resonancia sensorial muchos monitores de ordenador y los tubos de televisión al mostrar imágenes de impulsos emiten campos electromagnéticos pulsantes de amplitud suficiente como para causar dicha excitación por tanto es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto por pulsación de imágenes de las imágenes que aparecen en el monitor de computadora o de la señal de radiofrecuencia o como una señal de vídeo las imágenes que se muestran en un monitor de computadora pueden generar pulsos eficazmente por un simple programa de computadora en algunos monitores los campos electromagnéticos pulsantes son capaces de producir resonancias sensoriales a objetos cercanos sobre los que ésta se está generando estas imágenes pulsadas pueden tener características subliminales después de leer este interesante esta interesante patente nos damos cuenta que efectivamente las técnicas para el control de nuestros actos para el control de nuestras ideas están ahí, son reales luego os pondré más ejemplos que os dejarán de una sola pieza estas cuestiones me recuerdan vagamente o me recuerdan nítidamente a una conversación que tuvo Bárbara Marciniak con un llamado casiopeo Bárbara Marciniak es una contactada como ya sabéis no entraré en la realidad del contactismo a nivel mundial no entraré si ese tipo de contactismo es positivo o negativo si nos engañan o no nos engañan o que nos están contando esas entidades con las que contactan ciertos individuos y ciertas personas pero sí que os voy a decir lo que a Bárbara Marciniak le dijeron esos casiopeanos un mensaje de unos seres provenientes de las Pleiades y es lo siguiente decía así la tecnología moderna es uno de los mayores medios para generar ciertas frecuencias se les venden aparatos de diversión que emiten estos pulsos esto lo dice el ser con el que estaba contactado la señorita Marciniak le recomendamos que se deshagan de la televisión es un instrumento disculpad le recomendamos que se deshagan de la televisión es un instrumento que manipula su conciencia día a día los experimentos de pulso están perfeccionados que ustedes respondan o no a esa inducción incluso puede llegar a generar una frecuencia que les produzca enfermedades vía televisión hay una generación entera que se está eliminando con lo que la televisión muestra y de paso son utilizados por los grandes medios podrán pensar que algunos programas ensalzan y muestran cuál libre puede llegar uno a ser pero en forma subliminal se les está dando una frecuencia para que se mantengan pasivos el mensaje subliminal los mantiene inmovilizados y esclavos sobrevivir llegar ser puntual callarse e ir a trabajar la televisión también proporciona la inactividad y el sedentarismo estas son características promocionadas por la televisión la tecnología empleada en estos mensajes subliminales fue desarrollada en conjunto con ciertos seres extraterrestres el uso de esta tecnología para alterar la conciencia humana se produce ya a escala mundial con sólo pensar en algunas de estas cuestiones y ver que en ciertas casas ya se posee más de un televisor estarán ustedes de acuerdo en que el programa ha tenido un éxito rotundo la electrónica también interfiere vuestra frecuencia natural en ciertos casos produce inactividad ustedes para que se mantengan cerca de una cierta vibración la de ser pasivos inactivos y ganado productivo luego están las computadoras ¿cuántos de ustedes tienen dolor de cabeza después de trabajar con ellos? especialmente si trabajan en grandes compañías estas grandes corporaciones conocen lo del control mental y utilizan sus mentes para generar algo que les produzca beneficio las computadoras caseras no son tan peligrosas no son tan peligrosas como las que hay en las grandes corporaciones están llegando nuevos inventos en forma silenciosa que no son patentados que los protegerán de este control de frecuencias tecnologías que pueden cambiar la calidad del agua del aire y que pueden aislar vuestro hogar de esos campos electromagnéticos agresivos de manera que sus casas y dentro de las mismas ustedes puedan disfrutar de su propia bioenergía el sistema educativo es otra área desde donde los controlan la mayor parte que les enseñan de aquello que les enseñan son mentiras ustedes trabajan mucho piden créditos y pagan para aprender ideas anticuadas especialmente en el sector científico matemático psicológico y médico los datos aportados siguen y los llamados caseopeanos indican que esas luces estroboscópicas nos inundan constantemente van desde la televisión los ordenadores las luces incandescentes el alumbrado público los coches policiales etc. 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 ellos dicen que esas luces estroboscópicas están en todas partes estos caseopeanos afirman que incluso las emisiones sonoras poseen las llamadas ultra baja frecuencias que sirven como detonante hipnótico sean estas emisiones de frecuencias electromagnéticas o de frecuencias sonoras estas se generan con todo tipo de aparatos que van desde teléfonos emisoras de radio etc. etc. ellos dicen una cosa curiosa comentan que esta tecnología también sirve para que nosotros no veamos no podamos ver ¿y qué es lo que no podamos ver? aparentemente se nos induce con esta luz estroboscópica y estas frecuencias a un trance hipnótico que nos permite modificar la realidad que percibimos de ese modo no vemos ciertas cosas pero como ya he dicho antes que es lo que no quieren que veamos ellos como un ejemplo entre otras muchas cosas dicen que quieren que no veamos ciertos aparatos en el cielo o que estos objetos se vean de forma totalmente distinta y eso me recuerda tal vez a los chemtrails pero muchos de ustedes podrían pensar que todo esto forma parte de una mente alienígena o de una persona contactada que ha recibido un mensaje de su subconsciente vamos a dar datos precisos patente número 391134 aparato destinado a modificar a distancia las ondas cerebrales patente 4858612 aparato para que los mamíferos escuchen voces dentro del cerebro por medio de microondas aparato que presumiblemente si está funcionando podría producir lo que se denomina telepatía sintética patente número 3773049 aparato para el tratamiento neurofísico y las enfermedades somáticas por medio del calor, luz y el sonido unido a las frecuencias VHF patente número patente número 3576185 inductor del sueño por medio de ultrasonidos y luz modulada patente número 5507291 aparato capaz de determinar remotamente el estado emocional de una persona patente número 4048986 aparato capaz de identificar remotamente a una persona por medio de ondas polarizadas patente número 5458142 dispositivo dispositivo que supervisa el campo magnético que emana un organismo patente número 4951674 sistema de análisis biomagnético que se utiliza en los sensores de fibra óptica patente número 3980076 método para medir externamente los campos magnéticos del cuerpo humano y los campos emocionales los procesos físicos por medio ambiente patente número 5256960 patente número 5752799 patente número 5256960 patente número 5256960 patente número 52569 Jessie Patente 533-0414. Inductor de ondas cerebrales. Patente 388-4218. Método para inducir y mantener varias de las fases del sueño en el ser humano. Patente 383-7331. Sistema y método para controlar el sistema nervioso de un organismo. Patente 521-3562. Método para inducir los estados de conciencia físico y emocionales. Induciendo la actividad cerebral. Patente 3712-292. Método para inducir el sueño por método de ondas de frecuencia modulado. Patente 433-5710. Dispositivo para la inducción de ondas cerebrales específicas. Patente 383-5833. Método para obtener efectos neurofisiológicos concretos. Patente 3646940. Electrodo implantable para la obtención de simulación electromagnética. Patente 3662758. Aparato para estimular los órganos musculares con un transmisor implantable. Patente 483-4701. Aparato para inducir la reducción de ondas electromagnéticas y la frecuencia del cerebro. Patente 4573449. Método para estimular el sueño y la conducta relajada en una persona. Patente 5036858. Método y aparato destinado a modificar las frecuencias cerebrales. Hay más, muchas más. Sigamos. Patente 5883067. Método para transmitir en la música mensajes EEG. Efectos electroencefalográficos. Capaces de inducir a estados psicológicos y fisiológicos concretos. Vamos, que nos ponen una canción y nos inducen a hacer ciertas cosas. Ahí está. Patente 4335710. Dispositivo para inducir ondas y modelos cerebrales específicos. Patente 3967616. Sistema para el control del sistema nervioso en un organismo por medio de diversos factores multicanales. Patente 5356368. Método y aparato para inducir estados de conciencia concretos. Patente 5522386. Aparato que determina las condiciones vegetativas del sistema nervioso. Patente 3893450. Método y aparato que examina las ondas cerebrales. Y por último, de los que yo conozca, patente 4202323. Activador de droga por medio de radiaciones. Patente 4356. Relativo a la patente anterior. Quiere decir que a usted le dan un producto químico, una droga. Le inducen una frecuencia electromagnética y le incitan a hacer algo. O le ocurre algo en su sistema nervioso. Una especie de catalizador. Muy ingenioso. Y después de haber escuchado todos estos datos, me vienen a la cabeza muchas preguntas. ¿La realidad que percibimos es tal? Si esta capacidad para inducir a las masas humanas se está produciendo en estos momentos, y esto, todo esto, evidentemente es del conocimiento de la oligarquía mundial, no estarán poniendo en marcha todos estos condicionantes para dormir a la población desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Nuestras decisiones personales tal vez no sean tan personales y estén sometidas a intereses externos? Piense en ello. ¿Recuerda lo que hemos dicho hace unos segundos? ¿Recuerda esas patentes? ¿Somos esclavos inconscientes? ¿Quién tiene el poder para ejecutar un plan de ese calibre? Es curioso, cuando visito la sección de ciencia de algún medio, un importante medio de comunicación, escrito, o a través de internet, un más media, veo que está repleta esa zona de ciencia de cosas tales como nueva tableta gráfica tal o cual de cual marca con ciertas características, nuevo teléfono móvil, celular más avanzado, tantos megapíxeles, tanta potencia, pantalla de cierto tipo, no sé cuántas emisiones, tantos gigahercios, nuevos sistemas de televisión, TDT, HD, plasma, LCD, LED, mejores videoconsolas, más potentes, con más capacidades, etc., etc., etc. ¿Esa es la ciencia que nos cuentan los medios de comunicación? ¿Es eso lo que están investigando? ¿En eso se están gastando dinero en las universidades para investigar ese tipo de cuestiones? ¿Y otras que desde luego proporcionan pingües beneficios e importante control sobre la población social? ¿Esos juguetes son la pastilla azul que mostraba Morfeo en la mítica película de Matrix? ¿Nos inducen a algo que nosotros llamamos realidad, pero quizás no lo sea? Me gustaría recordarles un fragmento. Un fragmento que les voy a poner ahora. Y es el siguiente. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una... pastilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. El viejo axioma de si lo veo, lo creo, toma otro color. Y con lo anteriormente escuchado, quizás nuestros sentidos hayan sido hackeados por unas entidades a las que nosotros no llegamos a percibir. ¿Quiénes son ellos realmente? Piensen en todo esto. Piensen que quizás muchas de las cosas que usted hace, no las hace porque quiere. Las hace porque ellos quieren. Sin más desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.